Son más de 200 de restos humanos y otras de las que quedan alrededor de 550. Estamos hablando de alrededor de 340, 350 personas localizadas. Algo que hay que dejar bien claro, que hemos ido viendo de acuerdo a lo que nos ha presentado la Fiscalía de Desaparecidos, muchas personas. Por eso, eso es lo que se ha hecho en México, del padrón que habían dicho de desaparecidos de México, que se ha reducido. Muchas veces hay personas que, por ejemplo, que no significa que son 500 personas o 600 de ahorita. Hay personas que vienen de antes, se están buscando. Muchas veces algunas de ellas están vivas en otros lugares, pero nunca se cotejó. O lamentablemente hay personas que con edad de 10 o 15, 20 años, que tuvieron un deceso, pero estaban con su familia. Entonces, en la localización de todo esto, de cuadrar los números, te das cuenta que en algunos casos, en algunos casos, hay personas que por movilidad y algo se van, alguien no supo. Y al final del día, pues se queda como una carpeta abierta de la que fueron, lo interpusieron ante la Fiscalía de Desaparecidos. Pero pasan 4 años, 1 año, 5 años o 7 años y de repente te das cuenta que la persona está en otro lugar.